Hola, espero que te encuentres bien. En esta ocasión vamos a realizar un video interactivo en el que me gustaría que tocáramos juntos. Tocaremos la pieza estrellita. Yo tocaré unas partes y tú tocarás otras. Cuando sea tu turno de tocar, aparecerán en pantalla las notas y tendrás que escuchar el metrónomo. Te recomiendo que primero veas el video antes de tocar, para que puedas entender mejor. 1, 2, 3, 4. Gracias, cuídate mucho.